En la ciudad sumergida, yace y surge. ¿Qué dices? ¿Qué quieres saber sobre Nesoth? No es cauto preguntar sobre los dioses antiguos. Su influencia nos rodea. No hay sitio en el mundo donde puedas esconderte de sus susurros. Porque ellos son este mundo. Si tanto insistes te contaré la historia, pero para ellos serán primero 10.000 monedas de oro. Pues pongo mi vida en juego solo pronunciando su nombre. Nesoth es el más misterioso de los cuatro dioses antiguos. Conocemos muy poco de él. Y ningún mortal ha visto jamás a esta espantosa criatura. Pero el mundo ha sentido su influencia a lo largo de la historia. Todo lo que sabemos sobre él es pura especulación. Cuando el tiempo aún era joven, en Azeroth los dioses antiguos luchaban entre ellos constantemente. Durante esta época, Nesoth luchó nada menos que contra dos de los otros dioses antiguos al mismo tiempo. Kuzum y Yogg-Saron. El hecho de que Nesoth pudiese enfrentarse a dos criaturas que podían conquistar Azeroth de forma individual, habla mucho sobre el poder de este dios antiguo. Se rumorea que los titanes solo pudieron vencer a los dioses antiguos porque estos guerreaban entre ellos y no luchaban unidos contra el enemigo común. De haber luchado como una sola fuerza, la historia de Azeroth podría haber sido muy distinta. A pesar de ser todo pura especulación, se han encontrado artefactos que revelan su presencia, que revelan su prisión. Los arqueólogos de Azeroth hallaron un artefacto de los dioses antiguos. La caja de puzles de Yogg-Saron. Este artefacto recompensaba con espeluznantes susurros a aquellos que intentaban abrirla. Nadie la ha conseguido abrir jamás. Una de las frases susurradas es... En la ciudad sumergida, yace y sueña. Se cree que habla de Nesoth, y de la prisión en la que los titanes le encerraron en las profundidades oceánicas. Se especula que puede que esta prisión esté debajo de la región de Bashir, dado que cuando la Alianza y la Horda se adentraron en esta peligrosa región, se encontraron y tuvieron que luchar contra Ícnotos, sirvientes acuáticos de los dioses antiguos. Se cree que la corrupción de Nesoth ha provocado alguna de las mayores calamidades en Azeroth. Fue responsable de la corrupción del dragón Aspecto y líder del vuelo negro, Neltharion, que acabó transformándose en el destructivo y bien conocido, a la muerte. También fue el creador de la Pesadilla Esmeralda a raíz del Sueño Esmeralda. El reino creado por los titanes, un Azeroth virgen nunca antes habitado, y gobernado por Isera. Hace 10.000 años, las razas de Azeroth lucharon contra la Legión Ardiente. Esta fue derrotada y en el proceso se dividió el único continente que existía en varias partes. La Legión tuvo acceso a Azeroth por culpa de la reina Atshara y los elfos de la Noche Nobles que la seguían. Cuando el continente se partió, Atshara y los suyos fueron engullidos por el océano. Pero una voz susurrante les ofreció salvación y promesas de poder. Transformó a la reina junto con sus sirvientes en los retorcidos Nagas. Y su influencia en la historia conocida no acaba aquí. Se dice también que Nesoth fue el impulsor del cataclismo, durante el cual a la muerte destruyó a Azeroth. Esto se ve respaldado más allá de su influencia en el dragón Aspecto, con la presencia y la ayuda que aportó a la muerte uno de los generales de Nesoth. Zonoth. El mismo que guió las tropas de Nesoth en las guerras contra Kuzum y Oxarón durante milenios. Pero el general fue asesinado junto a la muerte. Y no me sacarás más información por esta noche. Ya he puesto mi vida demasiado en peligro solo mencionando su nombre tantas veces. Si quieres saber más sobre otros dioses antiguos, deberás pagarme más oro, amigo mío. ¡Suscríbete al canal!